Resuelve el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ISAI, un recurso de revisión de un particular que solicitó información de la Feria Nacional de Zacatecas en su edición 2018. Así lo informó Samuel Montoya, comisionado presidente de dicho organismo. La solicitud original fue que querían saber todos los ingresos, egresos, patrocinios, cuánto se cobraba por las rentas de los locales, de los puestos, cuál es el recurso público que se dio, cuánto se pagó a los artistas y esto es de todo el ejercicio de la FENASA 2018. Por tema de que es un tema público, a razón de que hay un ejercicio público, se ordenó por parte del Pleno del Instituto se entregara la información, toda vez de que no se había entregado. Se manifestaba que existía una... que la FENASA no depende del DIF. Ese fue el argumento. Ahora que nos contestan, en lugar de anexar la información o manifestar que ya fue entregada al solicitante, al ciudadano que solicitó esta información, la respuesta fue que no eran competentes, toda vez de que la feria no depende del DIF. Entonces en ese sentido y toda vez de que tenemos perfectamente claro por la normatividad. Detalló que por ser un tema público se ordenó por parte del Pleno del ISAI que la Junta Directiva del DIF Estatal deberá entregar dicha información en cinco días. El DIF Estatal es un organismo público descentralizado, tiene una junta de gobierno y dentro de las atribuciones de esta junta de gobierno y del propio DIF es que pertenece el patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, pues pertenece al DIF en su calidad. Entonces en este sentido se declaró que no ha cumplido todavía y se remite al superior jerárquico de la Feria Nacional de Zacatecas o del DIF Estatal que es la Junta Directiva. Entonces ya la Junta Directiva conocerá de esta solicitud para que a su vez, y bueno también aduciendo que la ley dice que una vez terminadas las actividades de la Feria Nacional de Zacatecas se tiene 30 días para entregar el informe a la Junta Directiva, entonces deben de tener ese informe y deben de entregar la solicitud de qué se gastó, cómo se gastó, cuánto se gastó en la Feria Nacional de Zacatecas en su emisión 2018. Tienen cinco días para dar respuesta. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.